Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupashimase. Estáis en la sección donde os vamos a recordar tips, trucos y técnicas que hemos ido elaborando durante todos estos años. Podréis encontrar el enlace del tutorial completo del tip, el truco o la técnica que os estamos contando en la cajita de información. No os lo perdáis. Vamos a la receta. Primero tenemos que tener en un botecito podéis poner 100 mililitros de cola de carpintero, ¿vale? Mirad que sea de calidad, 100 mililitros, ¿vale? Luego tenéis que tener en un cuenco, ponéis, espera que vacíe esto, esto es gueso en polvo, gueso o yeso como queráis decirlo. Entonces cogéis dos cucharadas así más o menos, rasas un poquito más, las colocamos en el bote, cogemos otra, la cogemos en el bote y esto ahora lo que voy a deciros es muy importante. Tenéis que poner dos cucharadas o dos cucharadas y media, más o menos luego veáis la textura que queda, de agua caliente. Esto es importante, que esté caliente para que se diluya bien lo que es el polvo, ¿de acuerdo? Entonces cojo, le pongo dos cucharadas, yo siempre le pongo un poquito más, dos y media, cosa así. Y vamos a hacer que se deshaga lo que es el polvo. Si le ponéis el agua fría os van a quedar grumos, entonces es importante que pongáis el agua caliente. Yo con esta técnica hago unos muebles preciosos que ya veréis las fotos que os ponemos al comienzo, que os hemos puesto, porque luego le ponemos un tono más claro encima o lo que sea y hacemos un tipo envejecido que queda muy espectacular. Bueno, aquí tengo la mezcla hecha del agua, como veis queda una cremita, queda una cremita muy suave, sin grumos ni nada. Vale, pues a esto le vamos a añadir los 100 gramos de la cola. Cuando lo tengáis bien mezcladito, lo que es el gueso y el agua, que esté bien mezcladito, le añadís lo que es la cola. Vamos a moverlo estas tres cositas, el agua, el gueso y la cola, lo vamos a remover muy bien. Tiene que estar muy bien mezclado. Bueno, ya tenemos la textura que queda así un poco líquida. Y ahora aquí lo que vamos a hacer será coger el color que vosotros queráis hacer la mezcla. Yo he cogido un sombra tostada, porque quiero que sea, es como un chocolate oscuro y este bote es de 50 mililitros. Yo lo que hago es cuando hago una mezcla de estas pongo un botecito entero.